Tras el éxito de la campaña Calviá lo vale que sacamos a final de noviembre para el Black Friday y la campaña de Navidad, vamos a poner en marcha 3.000 vales nuevos de cara a los reyes magos y a las posibles rebajas. Porque queremos que Calviá siga fomentando en su pequeño negocio y que los calvianés y tanto los comerciantes del término se aprovechen de esta nueva campaña. Esto va a tener un impacto económico de 60.000 euros más en Calviá, que sumados a los 350.000 anteriores vamos a llegar a un impacto de 410.000 euros. Que dado el éxito que hemos obtenido este año, para el año que viene sacaremos otra nueva edición de vales.